La vida diferente que Cristo prometió está en esta universidad, en esta hermosa experiencia de haber sido sanados en algo tan terrible como el pecado y las conclusiones que tenía sobre nosotros, algo que no podíamos hacer y Cristo nos llama a una vida de gloria, de abundancia, una vida que vale la pena vivir. Pablo cuando termina sus días dice, he peleado la... ¿me acuerdas? ¿La? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir con buena batalla? Viví la vida que valía la pena vivir. Viví este tiempo aquí en la tierra de la mejor manera, obedeciendo a Cristo. Una buena parte de mi vida no fue así y lo consideró basura. Pero después de encontrar a Cristo viví la vida que vale la pena vivir, pero no deja el texto ahí, me ayuda a recordar cómo sigue. Por lo demás hermanos, ¿qué me esperan? Una corona. El ladrón fue justo para todos aquellos que aman su vida. Por eso Cristo habló de eternidad en nuestra vida. Una vida que empezamos a disfrutar aquí y que sigue para siempre con nuestro Señor. Ahora cuando queremos contagiar a otros, guiar a otros hacia la libertad de la gracia que nos da el Señor, tenemos que tener en claro algunas cuestiones en nuestra vida para no transmitir un ejemplo equivocado. Ahora, ¿cuál es esto? Lo que yo digo, lo que predico, lo que enseño, lo que digo, tiene que estar basada todo en la palabra de Dios. Si no estaríamos abusando de la gracia. Y lo peor de todos, no sé si alguna vez has tenido que hacer una tarea como cortar madridas del mismo tamaño. ¿Alguien tuvo que hacer eso? Es de las mejores tareas en la vida, ¿no es cierto? Parece que sí. Entonces yo tenía que cortar una madera larga así y tenía que cortar todas, vamos a imaginar, a 5 centímetros. El negro, 5 centímetros, con lo cual después me di cuenta que la sierra se comía un par de milímetros, con lo cual los últimos no tenían el mismo tamaño. Con lo cual después de mucho investigar, dije, si tomo un modelo y corto 5 centímetros, y después pongo 5 centímetros cortos, 5 centímetros cortos, ¿sí? ¿Me entienden, no? Es una cosa bastante elaborada. Es ingeniería de alto nivel. No sé si ustedes ahora están capacitados para hacerlo. La cuestión es que si el modelo que yo tomé no tenía 5 centímetros, ¿qué pasó? Ninguna salió de 5 centímetros. Si el modelo que vos querés replicar en los otros no es la libertad de la gracia. Por eso somos llamados a una comunidad libre en la gracia de Dios, dependiendo exclusivamente de Él. Y la pregunta es, ¿es posible abusar de la gracia? ¿Es posible irnos a otro lado? ¿Es posible irnos a un extremo equivocado que llamaríamos el venerismo? ¿Y es posible irnos al otro extremo que llamaríamos algo permisivo como el libertinaje? Sí, es posible. Es real. Y ocurre muchas veces, muchísimas veces, la gran mayoría de las veces. Por eso el desafío nuestro es buscar el equilibrio que estaría en la gracia verdadera de Cristo. El Señor nos llamó a predicar la libertad individual, no a ejercer el control de Dios. Jesucristo nos llamó a vivir libres, pero no en el legalismo de decir a mi hermano, ¿cómo tiene que ser vivir libre? Porque Cristo me enseña el autocontrol. El autocontrol sería el control que personalmente hago bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, quiero transmitir la libertad de Cristo, debo transmitir la dependencia plena del Espíritu Santo de Dios y de su palabra para vivir la libertad. Eso es lo que tengo que ver. Ahora, vivir de acuerdo a mi estructura, eso es muy distinto a la gracia de Dios. Si no todos seríamos él. Si no todos se peinarían de la manera que yo me peino, me me peino. Si no todos serían del mismo club de el autocontrol. Porque, si van a ser todos como la gracia que pienso, yo tengo que ser por ese club. Y esto no es así. Cristo debe ser el Señor en mi vida. Esto es lo que tengo que transmitir. En Romanos 14.4 Tú tenéis que juzgas del criado a Jesús. Esa es la idea que merezca la porción de Dios. Tendré entonces que trabajar porque en estas cuestiones, no en las cuestiones justamente del pecado que declara Cristo en su palabra, que eso está bastante claro, la palabra de Dios declara que está bien o que está mal. Yo estoy diciendo en lo que a mí me parece que está bien o que está mal. Lo que llamamos la lista, que cada uno puede hacer. Quizás si salimos caminando y recorremos, yo no conozco, ¿verdad? Pero si caminamos varias cuadras, para un lado o para el otro, encontraremos gente que está reunida en un salón parecido a esto, y que dice iglesia cristiana, y que hablaban de una manera distinta. Quizás yo entre ahí y le diga esto es que claro. No se puede alabar así a Dios. Mi pregunta es, ¿quién está equivocado? Porque el apóstol allí dice, frente a esta situación, yo tendré que recurrir a la palabra de Dios. Y al mismo en Romanos 14, tú quien eres para jugar el criado ajeno, dice que vivimos y morimos para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, la Señor somos. Por ese motivo tenemos que trabajar un poquitito en no querer hacer la tarea de Dios, que es controlar al hermano, eso lo hace Dios y lo hace mejor que nosotros. Mi tarea es entonces vivir en la gracia de Dios y vivir dependiendo del Señor y enseñando con mi conducta que puedo ser libre en los parámetros que Dios me marcó. Esto no quiere decir que puedo mentir y amosiliarme en la gracia porque la palabra de Dios me dice que eso es. No lo dice Esteban, lo dice quien? La palabra de Dios. Es la bendita vista de Dios. Ahora, una vez un pastor decía en una iglesia donde no se levanta las manos y dice, un hermano vino y levantaba las manos y un hermano le dijo, hermano pastor, dígale a este hermano que acá no levantamos la mano. En mi iglesia tampoco levantamos la mano. Yo no sé si usted levanta la mano porque siempre me levantará. Así que si levanta la mano, levanta la mano. Disculpenme, no es un video de lo que voy a explicarles a ustedes. Pero saben lo que les contó el pastor, hermano libre como yo y bien centrado de ese hermano. Usted sabe que hiciendo la Biblia encuentro más pasajes de personas que levantaban las manos de los que no levantaban las manos. Así que si usted se anima, agarre la Biblia y dígale, no, yo no soy pastor. Bueno, pues no quiero nada. Entonces, el hermano que estaba reclamando, controlemos que no está de acuerdo a nuestra lista. Y el pastor que le dijo, no importa nuestra lista. Importa la lista de Dios. Así que, eso es desafío, ¿verdad? Muy bien. Van a muchas esas verdades. Ahora sí, vamos a hacer ejercicio de la Biblia. A ver qué rápido buscamos la Biblia. Yo sé que los muchachos y las chicas están con el tic-tic y lo encuentran más rápido que yo. Pero yo el tic-tic no lo puedo buscar. Espero en el Señor que venga pronto nos vaya a hacer que tenga que manejar el tic-tic y luego me declaro inservible frente al tic-tic. Te pego la gracia de Dios que él venga pronto. Gálatas 5.1 Mirá qué texto hermoso. Hermanos, su índole en este capítulo pone este título Maravillosas verdades concernientes a la libertad. Versículos que nos ayudan a... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la Biblia. Vamos a Romanos. Capítulo 6. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8.2 En el mismo Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el mismo Rámonos 8. 31.32 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros y él contra nosotros el que no es patrimonio a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará tan bien con él todas las cosas? Juan 8. Si te gusta marcar la Biblia porque son hermosos textos. Juan 8. 32. Dice el Señor Jesús Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libros en el 36 Así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres. Significa que la gracia y la libertad están garantizadas en obedecer la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es como el mapa de un campo unado. En ciertos momentos despliego el mapa y digo cuidado que acá hay una trampa cuidado que acá hay otra trampa. Por eso el escritor dice el ámbar es a mis pies mi palabra e incluye la trampa. Y en otros momentos es el gozo del que podemos hacer. Recuerdo un misionero que ya está con el Señor hace mucho tiempo y sirvió al Señor en Mendoza en inglés Jimmy Taito y nos decía cuando yo era joven o sea que te imaginaste hace mucho estado salvo de la gloria del Señor no es que murió joven. él decía hermanos de una forma de hablar muy característica de la iglesia se explicaba bastante bien el castellano la mezcla que había que tener cuatrocientos orejas para poder entender lo que decía pero cuando él le decía hermanos a los jóvenes en el Antiguo Testamento tenés en los mandamientos tenés los límites del campo de juego porque la vida hay que jugarla los límites del campo de juego te voy a decir vos no vas a jugar al fútbol con las manos fuera del área si yo salteo nunca vas a jugar fuera de esa línea porque es fuera nunca vas a estar en los años te están marcando la cancha y las cosas que no en el Nuevo Testamento en el Salmón de Montes te dice bienaventurado dichoso feliz es lo que hacen aquí es lo que hacen todos esta es la maravillosa vida abundante que Cristo te quiere dar en la obediencia a su palabra ahora yo quiero guiar a otros a esta vida abundante ya vamos a marcar una meta espectacular que está en 1 Timoteo capítulo 6 mientras quisiera transmitir la meta para nuestra vida y que queremos contagiar a otros con esta meta 1 Timoteo 6 17 hacia el final bueno leamos a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino fíjate lo que dice aquí sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos la meta para transferir a otros la meta elevada sería mi misión es ayudar a otros a disfrutar la vida a disfrutar la vida que Dios nos ha provisto entonces diré vení a vivir esta vida abundante que estoy disfrutando en la dependencia del Señor perdonado mis pecados librado de la culpa librado de toda esa carga negativa y estoy honrando al Señor en estos días de tal manera que me levanto cada día y digo alabo Señor por el día que me das es muy difícil contagiar a otros y decir venía a vivir la vida abundante que Dios me da quizás primero deberemos transferir a nuestros amigos a nuestros hermanos que hacemos con el pecado la relación correcta es confesarlo clavarlo en la cruz de Cristo que la sangre del Señor luego de quitada la culpa la vergüenza que son realmente los que matan la gracia de Dios podremos entonces elegir servir de esta forma a Dios y disfrutar tomemos un ejemplo que tenemos desarrollado en Primera Corintios donde la lista de los hermanos que estaban en aquel tiempo tenían una situación conflictiva Primera Corintios capítulo 10 tenemos allí una situación a partir del versículo 25 que se plantea con el tema de la carne que vamos a comer o no comer y situándonos un poquitito en el tiempo el problema era que en el mercado se vendía a veces la carne de animales que parte de ese animal había sido sacrificado a los ídolos entonces ahí se refiere diciendo si te invitan a comer a la mesa y estamos allí comiendo y te dicen que esto fue consagrado carne que compran en el mercado de lo que fue consagrado a los ídolos y ahí la postura se debe comer o no se debe comer combinamos que no estamos hablando si miento o no miento si adultero o no adultero eso ya sabemos que no estamos diciendo estoy en la mesa de los comensales y me dicen mirá vamos a comer pero te quiero decir que esto fue comprado en el mercado y la parte que falta destacarme fue sacrificado a los ídolos que tenemos que hacer allí el principio que encontramos es que comen siempre y cuando no sea de tropiezo para algún hermano que está allí entonces no comas por respeto o por no ofender al hermano que te invito pero si vos podés dar gracias a Dios por lo que estás haciendo si yo lo pongo a Dios y le digo gracias Señor por esto que estoy haciendo el gran conflicto que deriva aquí es cuando yo intento imponerle al otro mi estilo de vida mi vista que el otro tiene otra forma de vida volvemos al mismo ejemplo que siempre todos los tienen que tener el cabello corto como el tengo yo o todos los tienen que tener largo como el tengo yo es eso el conflicto por supuesto que si yo voy a servir al Señor si vos tienes una iglesia donde usan un estilo de peinado y yo quiero servir al Señor y voy a ir a esa iglesia para servir al Señor el ministerio que tengo tendré que adecuarme compraré 200 tarros de gel y lo plancharé y lo meteré ahí abajo y sojuzgaré el cabello al tamaño que debe ser por respeto a los hermanos y el ministerio que vengo a hacer yo no puedo ir así y decir mira esto no es así permítame compartir una experiencia con mi familia en ese momento era mi señor y yo después estaba Leonele en la panza por razón el trabajo vivimos 5 años en nuestra iglesia el primer año ya no sirve en la panza pero nos congregamos en la iglesia bautista la primera iglesia bautista de Piso 4 me dieron la diestra de comunión que le dije era mano libre vida domínguez 17 kilómetros nueve veces mano vosotros somos bautistas pero somos más mano libre que ustedes pero no tenemos pastores tenemos de socias así que hey así nos encontramos que esa noche terminamos cenando en la casa de la hermana no nos conocimos en el municipio de Buenos Aires estamos en el municipio de los hermanos comimos matricosito tomamos matricosito con galletas la parra la pasamos bábaro porque me hicieron sentir que la parra de los hermanos cierto domingo termina el culto y al final del culto dice le vamos a pedir la oración final a la hermana Rosana ¿qué hago? entonces mi señora me dice ¿qué hago? ¿qué hago? yo no puedo venir a la casa que me han invitado y decirle no, chiquita de la boca las cosas son como yo dije la única vez que lo pude no me costó su vida pero después mi señor le dijo a la hermana que se nos pusiera más placer la civil yo fui maestro de escuela americana y me tocó me tocó dar en la clase administración de la iglesia yo soy maestro yo soy maestro libre vengan de los hermanos no quiero hacer líos de esos mautitas tienen otra forma de ver hacen la administrativa que me parece barro yo participé en esa administrativa levanté la mano bajé la mano pero no decirle cómo porque no no sé qué lo explica por favor lo explique a los chicos yo no digo drama pero yo no puedo decirle que está mal lo que ellos hacen ¿me entienden? ¿por qué no puedo decirlo? porque es la lista de ellos como interpretan ellos la palabra de Dios y yo no puedo decirle no la única forma de interpretar en ese aspecto es mi punto de vista entendemos esto ahora no estamos diciendo si está bien mentiro o no ¿me entienden? no estamos diciendo si está bien robar o no no estamos diciendo si está bien faltar al despierto a los padres o no no estamos diciendo eso ¿por qué es la lista de quién? de Dios eso es un topado eso no admite para nada discusión no puedo estudarme sobre la gracia y decir yo puedo desobedecer a mis padres no lo puedo hacer no puedo adulterar diciendo la gracia me impure soy un flor de salario entonces en el principio que tenemos allí es claramente que debo comer el único objetivo de no comer sería su fenómeno miren nosotros acabamos de entrar en el detalle de la comida pero si invitamos a comer un asado a alguien y le pegamos a preguntar ¿qué opinas sobre este este anunículo cilíndrico color oscuro que se llama? morcilla ah no yo como yo como porque soy libre que es bajo la gracia y lo hermano la libertad y la gracia me indica que lo invito a mi casa y no le puedo decir a alguien a dos de mi vista por respeto por respeto a la madre no hay poder en un asado así tampoco vamos a hacer la misión una vez cantar el vino de la Coca-Cola pero bueno hay hermanos que no también estamos hablando de no emborracharnos pero vamos a una congregación y en la congregación nosotros tuvimos que poner en las copitas del centro jugo porque teníamos hermanos que venían de al carisma y el hermano porque esto a mi me hace mal por amor o respeto del hermano o no sé qué ponen ustedes pero yo les voy a decir no estamos acá para decir que es una cosa que es otra cosa pero bueno entrevese al límite italiano y gallego ahora veamos un poquitito la lista que debo obedecer es la de Cristo no me impongas tu lista y yo no te voy a imponer conmigo ¿estamos? porque eso es abusar de la gracia respetar la lista del hermano es conocerlo y amarlo pero yo no voy a estar ejerciendo el control sobre el hermano porque eso lo hace ¿quién? Dios mi preocupación es transmitirle el hermano la importancia de defender del Espíritu Santo de Dios para que ejerza el control el autocontrol en la iglesia seguimos viendo entonces los dos polos opuestos el libertinaje y el control por otro las dos cosas son peligrosas y no debo transmitirlas en la gracia de Dios ahora veamos un poquitito más adelante cómo podemos lograr este equilibrio donde nosotros podemos trabajar el peligro del legalismo y yo me crié en un ambiente legalista mi padre le había agregado a los mandamientos de Dios 25 porque de esos 25 15 venía de su abuelo y otros 10 de mis abuelos y entonces yo recibí 25 más en los 10 mandamientos y yo le voy a transmitir a mi hijo porque soy heavy y lo que sigue le voy a agregar 5 más entonces mi hijo llegó a una carga de 25 más 5 30 cuestiones para ser un buen cristiano que están más allá de la vida eso es legalismo entonces yo estoy manipulando a mi hermano para que haga lo que tiene que hacer según mi hijo no va a ser por lo tanto tengo que tener advertencias vamos a ir a las advertencias importantes para transmitir a otros que seamos libres y cuando transmitimos a otros no es solamente a los credos en Cristo muchos creyentes debemos entrar en la libertad de la gracia y sacudirnos un poco de las listas que estamos creando y comparamos nuestras listas con la lista de Jesús y con la lista de Dios y dicen que esto no es malo esto es malo esto es malo oficio ¿qué pasa si viene una hermana y dice si yo igual a la noche es un show que doy y yo nosotros le digo hermano estoy acá porque no cumple con el trabajo eso no es un trabajo eso bueno ¿dónde está la libertad de Cristo entonces si yo estoy juzgando ¿entendó eso? si yo tengo un trabajito de noche me tengo como pasar montaña ¿sabes? ¿cómo es? otra cosa eso es otra cosa veamos un poquitito estas advertencias en Romanos capítulo 6 y detengámonos un poquitito en Romanos capítulo 6 verso 16 ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia es notable pero el apóstol Pablo nos dice que no hay alternativa nosotros vamos a tener una manera de vivir según el amo que hemos elegido no funciona a nosotros esta es la gran la gran conflictiva decisión de la vida es que Satanás es el gran engañador que me hace creer que soy libre porque puedo hacer cualquier cosa pero lo que realmente ocurre es que soy esclavo del pecado y no puedo dejar de hacer eso entonces el ser humano tiene dos alternativas que son claras una vez que acepta Cristo aparece la segunda alternativa ¿cuál es la segunda alternativa? obedecer a Cristo hasta que Cristo no salva mi vida yo no tengo alternativa estoy perdido en pecado y no puedo tener una segunda opción ahora cuando acepto a Cristo Cristo me libera y me dice ahora tienes dos opciones elegir el pecado para muerte y seguir esclavizado al pecado o elegir la obediencia para la justicia fíjense que la carta de los romanos está escrita a los cinco versos esa es la opción que tiene todo creyente cada día cada momento la gracia de Dios me pone en el punto de elegir la obediencia a Cristo o elegir la obediencia a su padre según lo que elija será mi manera de vivir y acá es la gran situación de aceptar a Cristo me da esa opción no quiere decir que todos los días esté elegiendo a Dios y no estoy hablando de la salvación que es una vez que está haciendo estoy hablando de la vida que vale la pena vivir la vida mutante de Cristo así es que nosotros tenemos que comprender que la advertencia que debemos hacer es cada día en forma constante la gracia me permite elegir la opción de Cristo estoy en el trabajo y me dicen hoy el jefe se va más temprano se va el jefe rajamos todos dale vení conmigo y yo digo Señor tu gracia me permite elegir cuando yo era alumno de la facultad de agronomía fui ayudante en la cárcel de la microbiología y me sorprendió que los profesores tenían que estar mañana y tarde y al medio día no quedaba nada hasta que de repente viva una profesora de orificio japonés la cual a la tarde se quedaba afirmaba que sabía como corresponder a sí con la paz con lo cual dejó en evidencia que todos más lo que pasaba no estaba que lindo yo nunca sobré si la japonesa era cristiana pero que lindo que eso sea el testimonio de un creyente que está libre en Cristo para aceptar la gracia de Dios y la obediencia a Dios soy libre para hacer lo que corresponde en la gracia de Dios y ahí la bendición ahora cuando no hago obediencia a Cristo en mis hechos ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? digan loba no se viene acá 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 ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿conocen el chiste y no se escucha a Padre? estoy pecado y cuando pego tengo consecuencias ¿por qué son las consecuencias? en mi vida sé que no pierdo la salvación porque depende de Cristo pero pierdo el gozo de la salvación me metí en problemas es probable que me echen del trabajo sí es probable es probable que tenga un problema para conseguir otro trabajo porque mi gente va a dejar en claro porque me echaron y yo diría que malos que son que no perdonan no te perdonan ninguno te inventan así que hay que tener en cuenta que tus acciones llevan a consecuencias el verso 17 dice pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fíjese entregado y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia siervos de la justicia es muy distinto a siervos del pecado allí entonces se debate el hermoso dilema de vivir abundantemente la gracia de Dios hay creyentes que justifican su estilo de vida pecaminoso diciendo todo queda bajo la gracia no hermano no ya lo hemos aclarado la lista de Dios me dice que es pecado y si yo salgo de la lista de Dios estoy sirviendo al pecado y quedo esclavizado del pecado hay creyentes que temporalmente están viviendo esa esclavitud la gracia no es que podré vivir a mi manera ¿se entiende? la gracia es que podré vivir a la manera de de Cristo si permanecéis en mis palabras conoceréis la verdad y la verdad posarán y de quien lo dijo ese entonces la gracia no es que voy a ser el chorrito de vivir a mi manera porque cuando vivo a mi manera lo que realmente estoy haciendo es viviendo a la manera de Satanás engañado es como aquel que vive con esclavitud sin cadenas ¿te imaginas eso? una secuencia de esclavos que están encadenados y atrás uno que va con ellos feliz y contento diciendo que son libres como si tuvieras cadenas pero las cadenas ya se rompieron pero vos seguís ese camino de pecado sin cadenas eso es lo que comete un hermano una hermana que abusa de la gracia de Dios diciendo yo puedo hacer cualquier cosa la gracia significa que estoy libre para elegir a Jesucristo la obediencia a su palabra y vivir la mejor forma de vida que tengo aquí en la tierra y disfrutar lo que es el anticipo de depender del Señor si despreciamos la santidad a la cual fuimos llamado tenemos un llamado muy fuerte en primera Pedro ¿cuál es? ser santos ¿por qué? soy santo mi lista es santidad dice y si despreciamos a aquel que entregó y lo ganó con su sangre preciosa vamos a tener un problema ¿verdad? así que estamos llamados a ese camino guiando a la libertad fíjense cuál es el objetivo de todo esto Colosenses capítulo 1 verso 10 ahora aprendéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios agradándole en todo ¿sabes? la gracia de Dios su objetivo es que yo pueda glorificar y agradar a Dios como decía Rick Warren en su libro sacarle una sonrisa a Dios eso es agradar a él concluyendo un poquitito antes de llegar a la fe esta opción de agradar a Dios me estaba imposible al llegar a Cristo ahí tengo la observación de poder agradar a Dios y disfrutar en esto consejos finales nunca debemos escondernos detrás de la gracia para cubrir nuestra desobediencia la Biblia lo llama presunción presunción es una cosa que por suposición legal se admitió como cierta nunca como hermano yo podría advertirte y vos me podrás advertir mirá estás tomando una decisión un poco peligrosa en tu trabajo arriesgada estás exagerando me estás diciendo cuidado que vas a decir que si no me diría guardia yo te cago pero yo te podría sugerir que esto de no sé te lo puedo sugerir pero te lo puedo imponer te lo puedo imponer diré que el que no reingresa no se va a la casa el que no hace así no se va a su casa te lo puedo imponer muy bien se puede abrir la puerta que todos pueden salir y hasta que no ahora no después no se lo puede imponer podré orar podré decir mirá en mi experiencia te vas a pegar contra la pared pero estaré a tu lado para apoyarte y recibirte pero te amo a Cristina y te abrazo como hermano ¿quién te va a decir que no? no te olvides a quien servimos es a Dios a quien rendimos puertas es a Dios puede tomar una mala elección pero la gracia que Dios me ha dado me permite a mí dejarle libertad para que elija con mucho dolor ese tipo de herida no te dio a todo contigo algunos descubrimientos importantes de Romanos 6 hacia el final la primera verdad dice que necesitamos un acto la segunda conclusión que podemos decir es este pasaje nos invita a tomar la lección correcta y debemos enfocar nuestra vida en nuestra atención en los beneficios actuales y futuros que nos brinda servir a Cristo y el futuro a Él porque por la gracia de Dios estamos libres de la opresión del pecado pero cuáles son los beneficios primer beneficio voy a estar en un proceso de crecimiento y maduración como creyente voy a tener un estilo libre de culpa caracterizada de parte de la libertad que tengo y poder ser creativo tengo la vida externa ¿cuál es la alternativa? un estilo de vida pecaminoso que conduce a una paz de muerte significa que cuando yo elijo desobedecer a Cristo y desobedecer su lista voy a estar entonces rompiendo la comunión con Dios perder sus bendiciones la desdicha de la conciencia culpable el saber que voy a provocar heridas en otras personas y generalmente son de mi círculo íntimo familia seres queridos la pérdida de la integridad personal la detención repentina del crecimiento espiritual relaciones tensas con otros creyentes la desondra de nuestra familia en nombre de Cristo le injuria el testimonio de nuestra iglesia local la gracia me da elegir la opción una ser milagrista es sabio elegir el camino y la santidad termina diciendo un hermano ahora si alguna vez te equivocas y elegís el otro camino parándote por un mal error de la gracia Dios perdona el pecado por las consecuencias que en el libro allí Swindor cuenta la historia de un compañero en el secundario que vivió la vida loca como diríamos todo lo que tenía que hacer lo hacía hasta que un día tuvo un accidente terrible con la lancha que iba a recuperarse se dio estrellado contra las rocas la lancha voló porque agarró una hora y él quedó abrazado en la roca en la oscuridad y acá me muero la roca era filosa y iba cortando todo su cuerpo y hubo al señor a ese que nunca quiso el señor si me salvás de esto es un pastor a los cinco minutos llegó a la lancha el rector lo salva se convierte en el libro veanlo en el libro está hermosa pero luego ello de ser pastor con lo cual volvió en la decisión ahora podía elegir estaba aceptado a Cristo podía elegir la opción A o la opción B servir a Cristo servir al pecado así que hubo al pecado iba a ser una noche muy emborrachadito manejando altísimas velocidades hasta que pum se llevó puesto algo chocó se le figuró la cara pero no me dio entonces ahora fue pastor y dedicó toda su vida a predicar el Evangelio y entonces él contaba que dice cada vez que me baño y seco en mi rostro que seco todas las cicatrices que me quedaron en la cara todas así no me sacó ninguna quedaron todas cuando como creyente abusante de la gracia de Dios y te vas al pecado vas a perder familia vas a perder el trabajo si tomaste decisiones terribles como el alcohol y demás vas a terminar con acerrosos el Señor te va a poner pero entonces es así por eso tenemos que al predicar la palabra de la libertad hablar y decir la gracia no es un chiste no es para estirarla como un chiste y hacer lo que yo quiero la gracia es Señor tu misericordia ahora te puedo agradecer y en la obediencia a tu palabra tengo el plano de donde están las trampas y satanás tengo el camino hermoso para servir tengo la dicha de poder despertarme en paz y decir a quien voy a bendecir hoy tengo la gloriosa experiencia de decir Señor quiero ser creativo en tu nombre para bendecir a otros miren la neurociencia hoy nos descubre algo que la Biblia nos manda hacer amar a tu prójimo como a vos mismo servirlo y la neurociencia dice que cuando nosotros ayudamos al prójimo cuando hacemos algo por otro han medido que el nivel de endorfinas en el cerebro aumenta y la endorfina es eso que nos da placer por eso yo lo sabía antes por eso él me mandó a amarte me mandó a obedecer la palabra suya de ocuparme en tu bienestar en bendecir tu nombre y no en controlarte según mi vista porque al bendecirte en el nombre de Cristo ¿qué pasa conmigo? me hace miedo no será por las endorfinas quizás será porque lo dedico al Señor quisiéramos quisiéramos terminar diciendo guiar a otros a la libertad de Cristo de la gracia es llevarlo a los pies de Cristo enseñarle la responsabilidad de elegir constantemente a Cristo en cada opción enseñarle la responsabilidad de elegir según lo que leemos en Romanos 6 es importante por ahí rendir cuentas con mi hermano tomando un café pero un mate mirá pero yo no le voy a malestocar a mi hermano no le voy a exigir que vea las cosas según mi modo no hubo esa profesión no porque no si porque Dios no la podemos meter y vos vas en otras culturas y los hermanos se juntan y alaban al Señor y hacen profesiones que vos y yo no estaríamos de acuerdo pero la gracia de Dios me enseña que yo no estoy aquí para ocupar mi lista es la conciencia que Dios me ha dado y en base a esa lista se de tu trabajo la lista de mi hermano eso es lo cierto y otro hermano eso es lo cierto y el Señor lo ocupará a Dios no lo suena y me voy a permitir que mi hermano lo que yo si queremos ser personas de gracia no debemos retener a los hermanos con nuestro control debemos darles la libertad de que sean lo que Cristo quiere que sean porque como termina Dios vamos a cantar Señor que Dios bendiga su palabra en cada uno de nosotros yo te invito a que tengamos una oración de consagración para Dios te invito a que vos revises tu lista de cosas buenas y cosas malas una lista de Dios y que estés dispuesto a decir al Señor yo voy a revisarlo no quisiera yo estar sin un legalista entorpeciendo el crecimiento de otro con el juzgamiento permanente de la razón es feo sentirse con el juzgado y encomiendo estos nombres yo no quiero ser legalista tampoco quiero ser un divertido quiero que otros conozcan a Cristo y la libertad de Cristo en mi ejemplo para tu vida te comprometes una oración así decísela así no me la digas padre del cielo la don en tu nombre una libertad que Cristo viene a traer a ti porque esa libertad está escondida en la obediencia tenemos un desafío Señor revisar nuestra lista con la tuya para transmitir a otros la bendición de la gracia tu vida tu genuina gracia como aquel escritor de tantos años escribió tu sublime gracia y te hablamos porque es hermoso vivir en tu camino y es hermoso vivir en la comunidad que levanta la gracia como bandera de la vida ayudanos aunque en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Muchas gracias Esteban que bueno ha sido este mes hemos escuchado